MOTE MEI A ver, a ver, a ver, vamos a dejar al tiro a rayar la cancha Esta parte es para mí y esta es toda tuya Vamos Y en una y en una tarda la peli se encuentra, se encuentra Que el loco Pepe hay se encuentra, se encuentra Que el loco Pepe Como rey, como rey entre los cancher La paz entre tu amor y los audaces Y en una y en una tarda la peli se encuentra Hizo empeño a jugarse caramba con el carpito No faltaron los tapos, dieron aviso Hizo empeño a jugarse con el carpito Dieron aviso si caramba no tenga insulto Con un buen presidente Llega el indulto Que le bajen la pena caramba de la condena No faltaron los tapos, dieron aviso si caramba no tenga No faltaron los tapos, dieron aviso si caramba no tenga